Opa, soy Chuven y hoy toca hablar del Regreso del Arma X, una obra de Frank Thierry e ilustrado principalmente por Sean Chen y Dan Fraga. El Regreso del Arma X se puede considerar una continuación de la obra de Arma X creada por Barry Windsor Smith. En esta obra no se centran en la post-creación del esqueleto de Adamantium, como bien dije en la anterior opinión. Esta obra se centra en lo que hace el Obezno cuando no está con los X-Men, cuando no está de patrulla por algún otro lado con el grupo, o sinceramente lo que hace es su vida por ahí, lo que tiene, sus problemas, sus tejemanejes, sus comederos de cabeza o lo que se va encontrando por la calle, básicamente. A lo largo del cómic se va encontrando con diversos enemigos, unos nuevos, otros que ya vienen de antes, como por ejemplo de los nuevos, podrá deciros Mr. X, que a mí me sorprendió bastante, es un personaje prácticamente invencible, pero no voy a decir nada más, tendréis que leerlo para ello. También puedo mencionar a Víbora, la mujer del Obezno, ya os iréis enterando, o incluso Dientes de Sable, el Wendigo y otros tantos más que se recopilan en este tomaco. Digamos que los empalmes de cada historia están muy bien hechos, o al menos tal y como los han plasmado aquí, te van llevando bien, están muy bien irados, porque de la misma que te plantan de un enemigo, si salta a otro, no te pilla como ¡pam! una transición de una a otra que es muy brusca. No, no, al contrario. Si finaliza un arco, el otro que empieza, como que te recuerda un poquito a la anterior, pero empieza bien, empieza fuerte. Eso está muy bien. En sí, la trama principal de esta obra es la consecuencia del proyecto Arma X. Los personajes que estuvieron involucrados, los científicos, igual el reflote del mismo proyecto, intentar contactar con las personas que estaban, con los mutantes que estaban... Esa es una de las tramas principales. Igual ya resuelta esa trama, o no resuelta del todo, es cuando se van metiendo con subtramas que van derivadas de ellas. Porque después de eso, después de esa continuación de lo que pueden ser las consecuencias del proyecto, ahí sí, ahí ya se dejan llevar un poco por lo que va haciendo Lobezno en su vida, lo que se va encontrando. Igual va a un bar y se encuentra con un personaje o se encuentra con un mutante, tiene un conflicto, ese tipo de cosas. Eso es lo que recopila todo el tom. El arte corre a cargo de Sunshine y Danfraga, principalmente, porque también hay otros dibujantes de por medio. También con la labor de los coloristas y de los entintadores que hacen una labor excelente. Pero no los voy a enumerar todos porque es que el tomo es tocho y cada uno, pues, cada capítulo tiene igual su propio entintador o su propio colorista. El arte de Sunshine y Danfraga me gusta, me gusta mucho. Los trazos, los dibujos, los detalles en los personajes, cómo está hilado, cómo está plasmado, los fondos y también el color. El color está muy, muy, muy bien. No tengo mucho más que decir. Claro que se nota el cambio en el estilo de uno a otro. Incluso puedo decir que uno de los dibujantes, de los cuales no he mencionado, de un salto de un capítulo a otro, ha habido una parte en la que he notado como, madre mía, el dibujo ha variado muchísimo. Pero aún así, la trama lo lleva fluidamente. Así que no tengo nada más que decir. Los dibujos están muy bien, el color está muy bien, el entintado está muy bien. Así que, el arte, perfecto. Y en lo que a opinión me refiere, tanto Arma X como el regreso de Arma X son súper entretenidos. Y merecen muchísimo la pena. No voy a decir nada más. Porque es que es así. Es una obra muy buena de la vez, ¿no? Tanto la anterior como esta. Si no has visto la opinión de la anterior, ya te lo digo de primeras, merece la pena. Y esta también, es su continuación. Cógela. Y si te gusta lo vendo, cógela, porque no te vas a arrepentir para nada. Y dicho esto, hasta aquí una opinión ligera del regreso de Arma X. Y eso. Vale.